Ahí estás, vente, siéntete, siéntete, eso es, bien, quieta, no hay salida todavía, siéntete, eso es, quieta, quieta, abajo, eso, bien, quieta, eso, quieta, siéntete, ven, siéntete, siéntete, eso, saluda, eso es, muy bien, siéntete, eso es, siéntete, abajo, eso es, siéntete, quieta, quieta, muy bien, muy bien, quieta, bien, abajo, eso, quieta, 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 muy bien, eso es, bien, siéntete, bien, abajo, bien, quieta, quieta, muy bien, muy bien, quieta, quieta, muerta, muerta, eso, bien, muerta, 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 gira, 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 eso es, siéntete, eso, siéntete, saluda, no, bien sentada, saluda, saluda, eso, siéntete, saluda, saluda, ay, no te alcanzo la otra pata, siéntete, bien, eso, siéntete, gira, 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 eso, vente, gira, 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 eso, vente, gira, bien, siéntete, eso, siéntete, eso, siéntete, abajo, eso, siéntete, abajo, eso, gira, 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 muerta, eso, bien, siéntete, muy bien, estás padrísima siéntate saluda bien siéntate muerta eso es, muerta, bien hecho muerta, muerta no, 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 ven, siéntate ven, siéntate eso, abajo muerta, 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 muerta o para acá, bueno, vamos a para el otro lado eso, muerta, muerta eso es gira abajo muerta, muerta, muerta siéntate siéntate ¿no te vas a sentar? ¿eh? siéntate 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 abajo eso bien ah, si, 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 si good girl good girl Bien